Este es el albergue de Mondoñedo. Estuve aquí con el Gesú hace cuatro años. Me lo he encontrado vacío. No hay ni Dios. Es el único que repito en todo el camino del norte. Vacío. Esta es la que me he cogido yo. Y bueno, ahora iré a comer. Ya irán viniendo. Ya viene uno ahí por hablar. ¡Buen camino!